Corazón soñador Corazón de libertad Vuelo con mi corazón A la buena noche Corazón embaucado Corazón tan impartir Corazón sin corazón Vuelo seguido por ti Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas del sueño Palabra de amor Lo que siento lo vivo mejor Como una canción Te quiero, te quiero Sin duda razón Pues me gustan las cosas Que son, como son Lo que digo Lo que siempre se sobra Con esta canción Corazón que no es tú Corazón, corazón Corazón que como yo Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón El primero de amor Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas del sueño Palabra de amor Lo que siento lo vivo mejor Con una canción Con una canción Por una canción Te quiero, te quiero Sin duda razón Pues me gustan las cosas Que son corazón Lo que digo No entiendes No sobra Con esta canción Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas del sueño Palabra de amor Lo que siento lo vivo mejor Con una canción Tanto te quiero, te quiero Sin duda razón Pues me gustan Pues me gustan las cosas Que son corazón Lo que digo No entiendes No sobra Con esta canción Te quiero, te quiero Con tanta pasión Que me robas del sueño Palabra de amor Lo que siento lo vivo mejor 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 Rock, recover, half turn, hold 1, 2, 3, hold 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, hold 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, hold 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 9 10 10